¿Cuántas veces lloraste por mí? ¿Cuántas veces lloraste por mí? Y yo vivía mi vida loca, es algo que tú no soportas ¿Cuántas veces lloraste por mí? ¿Cuántas veces lloraste por mí? Y yo vivía mi vida loca, es algo que tú no soportas ¿Cómo olvidarme cuando de madrugada te levantabas y que orabas? ¿Cómo olvidar todo ese tiempo que esperabas mi regreso? Y solamente te daba al corazón todo ese sufrimiento Perdóname por todo lo que hice llorar Realmente la droga no me dejaba pensar Hoy que te fuiste quisiera regresar el tiempo Volver a platicar y decirte lo que estoy sintiendo La tristeza me acompaña, solo tengo tus palabras Que me decían que no anduviera con la maña Ahora que tengo este vacío que me está matando Perdóname mamá por no haberte escuchado Perdona jefa por las veces que he fallado Caminaba por la calle bien drogado No estaba chido, todo era de lo peor Sabía que con Dios estaría mucho mejor Por las calles corre sangre, muerte y destrucción Mientras tú en el cantón haces una oración Mis carnales en la churcia yo perdido estoy Soy tu hijo malo, soy el locochón Presume a tus hijos que se portan bien Aunque no me nombres, te amo también Hoy no tengo fe de todo, amo tapesta Te prometo jefa, me levanto de esta Camino a la calle despierto sin darme un baizón Ya no soy ese malandro que el barrio conoció Quiero secar las lágrimas de tu corazón Quiero secar las lágrimas de tu corazón ¿Cuántas veces lloraste por mí? ¿Cuántas veces oraste por mí? Y yo vivía mi vida loca Es algo que tú no soportas ¿Cuántas veces lloraste por mí? ¿Cuántas veces oraste por mí? Y yo vivía mi vida loca Es algo que tú no soportas ¿Cuántas veces oraste? ¿Cuántas veces lloraste? ¿Cuántas veces me preguntabas por qué no llegaste? Tan preocupada diciéndome otra vez te drogaste ¿Acaso no sabes que ese vicio puede matarte? Perdón mamá por no ser lo que tú deseabas Por no ser el hijo que tú necesitabas Por vivir la vida loca, bien descontrolada Aunque desde pequeño tú a la iglesia me llevabas Perdóname por haberte hecho sufrir Por las veces que me salía y no podías dormir Por en vez de escucharte a los vicios recurrí Y por no ser el hijo que querías para ti Pero prometo madre me levantaré Y ya no más problemas yo te daré De la calle y de los vicios me quitaré Y junto contigo a la iglesia volveré En la calle la mentira te enreda sin avanzar Sé que mi madre rogaba al cielo por un cambio de verdad No había luz, era la cruz que la jefa cargaba Su amor sin condición en cada situación mostraba Intoxicado en el suelo como ella me encontraba Mientras el diablo al infierno más y más me arrastraba Sin escuchar la dulce voz de aquella linda mujer La que me cuidó y me vio crecer La que clamando activó su fe Y al que cree todo le es posible Y hoy somos un milagro de Dios y de su favor Por eso mami te pido perdón Y hoy somos un milagro Por eso mi corazón contigo abro Favro Favro Gracias.